Porque todo Paraguay ya lo sabe, Lorena, Intendente, vota lista 2A Lorena será nuestro intendente, esto es segura si lo quiere la gente, vamos a votarla, vamos a apoyarla Fuerza Lorena adelante, el pueblo está contigo, queremos el triunfo Lorena será nuestro intendente, esto es segura si lo quiere la gente, vamos a votarla, vamos a apoyarla Fuerza Lorena adelante, el pueblo está contigo, queremos el triunfo Vamos a votarla, vamos a apoyarla, nuestra intendente se llama Lorena Ya se siente, ya se huele, porque así lo quiere la gente Vamos, vamos a votar, vamos, vamos a votar, que con Lorena todos vamos a ganar Lorena será nuestro intendente, esto es segura si lo quiere la gente Porque todo Paraguay ya lo sabe, Lorena, Intendente, vota lista 2A Lorena será nuestro intendente, esto es segura si lo quiere la gente, vamos a votarla, vamos a apoyarla Fuerza Lorena adelante, el pueblo está contigo, queremos el triunfo Lorena será nuestro intendente, esto es segura si lo quiere la gente, vamos a votarla, vamos a apoyarla Fuerza Lorena adelante, fuerza Lorena adelante, el pueblo está contigo, queremos el triunfo Vamos a votarla, vamos a apoyarla, nuestra intendente se llama Lorena Ya se siente, ya se huele, porque así lo quiere la gente Vamos, vamos a votar, vamos, vamos a votar, que con Lorena todos vamos a ganar Lorena será nuestro intendente, esto es segura si lo quiere la gente Lorena